Música Les voy a compartir este cuadernillo para que realicen los alumnos algunas prácticas con la multiplicación Se presentan de esta manera, empezamos con multiplicaciones sencillas Poco a poco se va incrementando La dificultad Además de eso pueden colorear Realizar algunas oraciones con las imágenes Y vayan practicando las multiplicaciones La ventaja de esto es que están trabajando con las tablas de multiplicar La idea fundamental es que practiquen las tablas de multiplicar Y que no sean multiplicaciones muy complejas Que limiten el accionar de los alumnos Ahí están las tablas y pueden ustedes observar que verdaderamente están practicando con las tablas de multiplicar Y a la vez conociendo el algoritmo de la multiplicación Acompañado de algunos dibujitos Con los cuales nosotros podemos hacer alguna historieta Aquí ya aumentó a 3 dígitos La multiplicación Regresa nuevamente a 2 dígitos 3 dígitos 3 dígitos en la parte de arriba Y ustedes podrán descargarlo en el enlace que les dejaré Para que puedan utilizar este cuadernillo en PDF Les recomiendo que aparte de que lo usen ustedes Lo puedan intercambiar con algunos compañeros maestros y maestras ¡Gracias! ¡Gracias!